El jueves pasado se realizó una jornada que se trató de cría racional de abejas meliponas, específicamente de tetragonística febrigue, que es la yateí, que todos conocemos, que vemos siempre por los muros nuestras casas, que son las abejitas que hacen la entradita como un tubito, a las que cuando éramos chicos solíamos romperlo, y hoy que estamos trabajando en nuestras abejas nos damos cuenta del trabajo y la importancia que tiene esta entradita para las abejas, y empezamos desde el profesorado junto con otras organizaciones a hacer un trabajo de preservación de la especie. La convocatoria fue abierta, donde participaron alumnos de EFA, directivos de EFA, docentes de EFA, productores de la más variada zona de la provincia, y llegamos a tener casi 50 participantes en esa jornada. En esta tarea que realizan desde el PROCAIPA en materia de preservación, también lo es en materia de investigación. Sí, nuestro trabajo de base es investigar. Nosotros una vez que investigamos, recién empezamos a difundir técnicas que son adaptadas y aplicables a nuestra zona. Lo mismo estamos haciendo con los trabajos que hacemos con las comunidades originarias. Lo que vamos haciendo nosotros es, vamos trabajando juntamente con ellos, y a partir de que vamos aprendiendo también el trabajo, porque es un trabajo de enseñanza-aprendizaje, vamos recién poniendo en práctica lo que nosotros vamos también aprendiendo o vamos investigando. Así, desde el profesorado, trabajamos articuladamente desde hace varios años con el CONICET a nivel nacional, con los cuales realizamos varias publicaciones e investigaciones que ya tienen trascendencia provincial, nacional e internacional. ¿Estas capacitaciones van a continuar? Sí, la demanda es mucha. Lo que nos falta es tiempo, por ahí a nosotros que estamos a cargo de las capacitaciones. Y siempre tenemos interesado, y principalmente en el tema de abejas sin aguijón, es una buena temática porque podemos instalar las colmenas en nuestros parques, en nuestros jardines, las escuelas pueden tener en los predios donde transita la gente, entonces no hace falta tenerlo alejado como la otra abeja. Entonces, eso hace que se potencie la actividad. Y justamente el día de la capacitación, tomamos la decisión ahí dentro del grupo de participantes de armar un grupo de WhatsApp, y ahí se puede ver la sinergia que se va armando a través del aporte de todos los participantes, con experiencias, con imágenes, con videítos, y ahí uno empieza recién a tomar conciencia de la dimensión que está tomando esto en todas las instancias. Valió la pena porque, bueno, hemos aprendido cosas. En realidad, de alguna forma la información manejamos, pero con tanta precisión científica es mucho mejor, ¿no? Fernando, en ese sentido, nos abrió la mente para que, bueno, volvamos a nuestras comunidades educativas y podamos aplicarla en nuestra escuela y, a partir de la escuela, a la familia de nuestros alumnos. Y como decía él también, ahora quedó establecido un grupo en el que intercambian información. Exactamente, me sorprendió. Se ve que el encuentro fue muy fructífero porque inmediatamente al adherirme al grupo empezamos a recibir distintos tipos de información, no solamente de información, sino también consulta, y como decía Fernando, muchas imágenes inéditas que, bueno, que por ahí uno dice, ¡guau!, lo que implica esto, lo que significa esto! Y, bueno, contento por eso y, bueno, vamos a seguir empujándole ficha en este tema para que, bueno, para que podamos replicar en nuestra comunidad educativa y, a partir de allí, hacia nuestra familia. Nosotros, a través de la EFA, en el recorrido que hacemos en la visita a la familia, observamos que muchos padres se dedican a esta actividad, ¿no? Pero, como decía Fernando, a veces, bueno, faltan mejorar ciertas técnicas que ayuden justamente a preservar más, a respetar también un poco a estos animalitos que nos ayudan muchísimo en la polinización y otros aspectos, ¿no?